Pero en la misma Biblia no podemos ignorar que fenómenos astrológicos inciden en momentos cruciales de la humanidad. Que este tema del eclipse está de alguna forma relacionado a rituales, a rituales satánicos literalmente. Y que se aprovechan este tipo de eventos para de alguna forma activar portales que le den acceso y le den libertad a entidades espirituales malignas a esta realidad. Bienvenidos de nuevo, Dame Luz. Me encanta. Este es mi contenido favorito, señores. Este es mi contenido favorito. El pasado video. Escúchame, el pasado video de Dame Luz. Fue una señal de Dios ese video. Ese video tiene actualmente... A ver, 21.000 visitas. Gracias por su apoyo, mi gente. Y este es el primer video que yo hago, que yo realizo, luego de haber alcanzado la importante cifra de los 100.000 suscriptores en YouTube. Así que, un aplauso para mí mismo. Ay, bueno, un aplauso. ¿Dónde está el aplauso? ¿Qué es? Ay. Oh, está desactivado esto. Espérate. A ver. Mira, no, lo desactivé. Lo voy todo el día. Y creo que no lo puedo activar. Hay un asunto ahí que da aplauso aquí en la consola. Pero bueno, lo desactivé, señores. Así que, un aplauso para mí mismo, señor. Un aplauso para todos nosotros, perdón. Para los 100.000 que estamos aquí en este canal, un aplauso. Gracias por su apoyo. Gracias por venir en el mejor momento de este canal. Hay varios contenidos que van a venir en esta semana de Dame Luz. Uno de ellos va a ser explicando cómo se dio esa entrevista histórica con Redimido. Y antes de yo entrar en el tema de este video, que ya usted lo vio, el tema del eclipse. De qué forma este fenómeno impacta y afecta a la iglesia, literalmente. Vamos a estar hablando sobre eso. Pero, antes de... Yo quiero aclarar unos facts. Unos facts. ¿Qué son facts? Hechos. Cosas que son hechos. Y el primero de ellos que quiero aclarar es que vi que mi hermanito Romy Ran. A quien respeto mucho. Para mí, es el mejor trapero cristiano haciendo trap. Nadie es mejor que Romy. Estoy abriendo internet, eso es lo que ustedes están escuchando. Romy puso ahorita en su Instagram. Puso el verso ese icónico que él hizo en la última canción que a mí me encantó. Y puso, este pequeño verso provocó una de las entrevistas más sinceras y directas del líder. Dice Romy Ran. Romy, con todo el cariño y el respeto que tú sabes que te tengo, eso no es así. Yo entiendo que tú ten tu asunto de la tiradera y de cosas y ese tipo de cosas, ¿verdad? Yo lo entiendo y lo respeto mucho, pero al yo ver eso no puedo quedarme callado porque hay un equipo completo de trabajo que se esforzó para que esto fuera realidad. La gente no sabe cómo se dio esa situación. Y yo sé que la respuesta de ustedes como personas que están en un conflicto es, él organizó esa entrevista. Él organizó esa entrevista para él decir lo que él dijo. No es así, Romy. Romy y los que piensan así, no es así. Nosotros hicimos algo histórico, literalmente, algo histórico. Para mí mismo fue un desafío porque yo le escribí a él, atento a mí, el martes 14 de febrero, perdón, de marzo, del mes que pasó. Yo le escribí a Redimido. Lo saludé y le envié una nota de voz como de tres minutos explicándole por qué yo quería hacer ese contenido con él. Y ninguno de esos motivos era la tiradera que ustedes tienen. Nosotros quisimos marcar un precedente. Nosotros usamos ese conflicto para marcar ese precedente, para tener como ese picante. Pero lo que quisimos fue marcar un precedente y eso fue lo que se hizo. Entonces, el esfuerzo que se hizo de una semana, literalmente. Yo le escribo el martes 14, martes 19, yo estoy en Atlanta. En una semana. Yo tenía un vuelo comprado porque yo iba para Miami, pero mi vuelo era para Miami. Y yo tuve que hacer una vuelta, modifiqué ese vuelo para que ese vuelo saliera desde Atlanta y comprar un vuelo directo. Oye, 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 escuche el esfuerzo. Víspera de Semana Santa. A menos de una semana. Y yo tuve que comprar el vuelo. Vuelo por Delta directo. Tírese, métase a la página de Delta y trate de ver más o menos los números de eso. Son un par de pesos, ¿verdad? Que hay que buscar. ¿Me entiendes lo que te digo? Más el esfuerzo logístico de coordinar mi transportación, el hospedaje. En eso tengo que agradecerle a Redimido que se ofreció a cubrirme el hospedaje del día en el cual elaboramos el video. Ese día fue mi cumpleaños y también me llevó a comer. Y compartimos muy bacano, de verdad. Compartimos muy bien. Disfrutamos mucho ese día. Y me trató, me trató como un príncipe. Pero todo el esfuerzo logístico y lo que se hizo, se planeó fue. O sea, se planeó ese nivel de calidad. Todo eso se planeó. Eso fue intencional. ¿Me entiendes? Y todo eso conlleva un esfuerzo. Quiero bendecir y saludar a todo mi equipo de trabajo. Edriel como editor, brother. Te pasate, excelente trabajo. Rociel, excelente trabajo a nivel de producción. Pedro fue un DP que contratamos allá. Allá mismo que nos estuvo colaborando con la parte de la fotografía. De ese video que quedó a nivel cadena internacional. Literalmente quedó demasiado duro. Y a Pablo Grimm también que estuvo por allá. Y que nos colaboró. Bacanamente. ¿Me entiendes? Cuando bajé para Miami, se dio esporádicamente en una conversación. Es más, la realidad, el contenido con Piña. Yo estaba celebrando mi cumpleaños. Yo fui para Miami a celebrar mi cumpleaños. Para eso fue que yo fui para Miami. Y yo estaba con Piña y Roosevelt. Con Jonathan Piña y con Roosevelt. Roosevelt Low. Y fue Roosevelt que se le metió eso en la cabeza. Vamos a hacer un podcast con el viejo. Se le metió eso en la cabeza. Y arrancamos para Miami para un estudio. Hicimos el podcast. Alquilamos el estudio por tres horas. Hicimos el podcast allá en Miami. Estábamos en West Palm Beach. Y arrancamos para Miami. Ahí hicimos el podcast. Y trajimos tres contenidos. Todavía falta uno por salir. Que también es épico, histórico. Que son épicos, históricos. Se hizo un esfuerzo económico, logístico, de tiempo. Cuando yo le mando la nota a Redimido. Yo estoy esperando que Redimido me diga. Me dio una fecha en dos meses o en un mes. Pero yo de sabroso. Le digo, hasta este mismo mes. Hasta finales de este mes. Si usted puede. Y él me dice, varón, me encantaría. Pero el tiempo mejor que tengo disponible. La semana que viene. Y yo dije, Dios mío. Dije, no. Vamos a hacerlo. Y lo hicimos. Así que, por favor. Respeten ese esfuerzo. Entendemos que ustedes están en su tiradera y su asunto. Pero por lo menos ese esfuerzo. Respetenlo de este lado. Segundo fact. Segundo fact que tengo que aclarar. Antes de lanzar ese contenido con Redimido. Por la misericordia del Señor. Él ha visto. Ha puesto gracia. En nuestro trabajo. Y hemos alcanzado un número de. Estamos alcanzando visualizaciones muy significativas. Antes de Redimido. Antes de Redimido. Nosotros tenemos videos con el pastor Alexis Jambiel. Por encima de los 30.000 views. Con el mismo Giancarlo Figueroa. Videos míos solo. Con bastantes visualizaciones. Por encima de los 15.000 views. Que dentro de los canales. Que hacen contenido. Dentro de este ambiente cristiano. Y todo eso. Muy pocos tienen esa cantidad de números. Para los que estamos en este constante. Joseo de contenido y cosas. Muy pocos tienen esos números. Por la misericordia de Dios. Lo pudimos hacer. Y es como que yo. Señores. Yo me comprometí con hacer esto. Fue en. En enero. Yo tenía del 2021. Que no hacía contenido. Fui un poquito ambivalente. En 2022. Hice un par de cositas. Breve. Para no perder como era la costumbre. En 2023. Comencé una cosita. Pero después. No pude continuar. Y en diciembre. De este año. Del año pasado. Perdón. Yo tuve una experiencia. En diciembre. No. Perdón. El primero de enero. De este año. Los primeros minutos de este año. Yo tuve mi experiencia espiritual. Más trascendente. En toda mi vida. Yo en mi vida. Nunca había tenido una experiencia. Como la que yo tuve. Los primeros 25 minutos de este año. Literalmente. Y esa experiencia. Se la voy a contar ahora. Es una experiencia muy personal. Que yo. Nadie la sabe señores. Bueno. Como dos personas la pueden saber. Pero nadie la sabe. Incluso. Voy a omitir muchas cosas. Porque es demasiado personal. Y voy a tratar de hablarlo en un lenguaje. Que todos ustedes me puedan entender. Con facilidad. Pero. Yo. Recibí el año aquí en mi casa. Normalmente. Yo tengo como costumbre. Todos los años. Recibí el año en la iglesia. Mi iglesia. Mi iglesia paterna. O materna. ¿Verdad? Yo lo llamo así. Porque. Yo crecí. Y viví mi niñe en esa iglesia. Y todos los años. Nosotros recibíamos el año. En oración. Todos juntos. Y así. Iniciábamos estos años. ¿Verdad? Y yo. No quería. Estar en ninguna iglesia. Y aquí. Estaba en mi cuarto. Trancado. Puse una música. De adoración. Me puse a orar. Y entré en una oración muy profunda. Muy profunda. En mi vida. En mi vida no he estado así. En mi vida. Primera vez que tengo una experiencia tan fuerte orando. Y entendí muchas cosas. Entendí todo esto que está pasando. Entendí cosas que todavía no han pasado y van a pasar. Lo pude visualizar todo esto que está pasando en mi vida. Y una de las cosas que a mí me ministró fue una palabra que Dios puso dentro de esa experiencia que no quiero describir con lujo de detalle. Quiero que usted entiende este mensaje. Y es ese reino que Cristo viene a restaurar. El reino que el Mesías viene a restaurar. Ese reino es antagónico al que gobierna ahora mismo. Que es un reino de competencia. De quien es el número uno. Quien es el número dos. Quien es el número siete. No va acorde con el reino que Cristo viene a traer. Cristo viene a traer un reino totalmente disruptivo. A como se suponen que son los reinos. Porque el reino que viene a traer Cristo es que el más grande sirve al pequeño. Es un reino de servicio, de colaboración. No de competencia. No de conquista y posicionamiento. En eso no consiste el reino del Mesías. En eso no consiste. Y la palabra que se hizo frecuente en mi mente. Fue ese texto. Esos textos que se repiten en varias ocasiones. Que ese reino que trae el Mesías es un reino de reyes y sacerdotes. Solo existe un rey de reyes y señor de señores. Pero en el reino de ese rey de reyes y señor de señores. Todos son reyes. Y todos son sacerdotes. ¿Qué significa eso? Que no existe pirámide. En ese reino. Gracias a Dios la gente no entiende el peso de lo que yo estoy diciendo. Por eso yo sé que mañana no me van a salir. No, no me van a mandar a desaparecer. Por lo que tú dices. Yo estoy diciendo algo muy fuerte. Yo estoy diciendo algo muy fuerte. Yo estoy hablando del orden en cómo funciona el mundo. Literalmente. Y viene un reino. El reino del Mesías. En ese reino. Nadie se va a estar preocupando por quién es número uno. Y quién es número dos. Quién es número tres. Que si fulano logró esto. Que el top. Porque en el reino que viene. Todos somos reyes. Todos somos sacerdotes. Y simplemente estamos para colaborarnos los unos con los. Es el reino que viene a restaurar el Mesías. Ese es el reino que viene a restaurar el Mesías. El Mesías no viene para que la iglesia del pastor fulano tenga más miembros que la iglesia del pastor mengano. Y por lo tanto el pastor mengano tenga un nivel más bacano que el pastor perencejo. Eso es un disparate. ¿Me entiendes? Entonces yo recibí una directriz ahí en esa experiencia. La directriz fue. No compita con nadie. Enfócate en tu proyecto. Enfócate en tu proyecto que para donde tú vas. Ellos no van. Así mi mito. No compita con nadie. ¿Por qué digo esto? Porque solamente hemos sacado un ching en la cabeza señores. Con par de reel. Y par de contenido en YouTube. Y par de cositas que se nos han ido virales. Y ya comienzan los ataques. Los tigres a tirar su puya. A jugar su ajedrez. El ajedrez. Estos tigres que se creen Al Capone y Scarface. Y son dikepatores. Y se creen dike. Se creen gangsters. A jugar su ajedrez. A tratar de menopreciar. A tratar de decir que ellos son lo que son. Que si yo cuánto. Entonces. Hay cosas que no las voy a responder todavía. En algún momento tal vez las aclare. Pero lo primero. Es que estoy luchando por cumplir eso. Honestamente estoy luchando. Porque Dios sabe. Yo soy muy competitivo. El tema mío. Que yo no sé competir con los amigos míos. Porque cuando yo compito. Yo compito es. Es para. Es para desaparecerte. ¿Me entienden? Entonces yo no sé. Por eso yo soy tan. Enfático. En no competir con mis amigos. Porque yo soy muy competitivo. Yo soy muy competitivo. Y cuando yo veo una gente. Que yo sé que. Que yo sé que. Que no es de nada. Y que posiblemente. Lo único que tiene más que yo. Es dinero. Por ahora. Par de pesos. Y que al final. Para mí no. No es. No es relevante. Porque. Sin mucho dinero. Con poco dinero. Miren. Miren todas las cosas que podemos hacer. Con poco dinero. Porque no. No tenemos mucho dinero. Pero tenemos la gracia. Que en 20 veces más. Que el dinero. ¿Me entienden? Y el nivel que viene. Es gracia. Y saco el cuarto. Imagínate lo que vamos a hacer. Con gracia. Y saco el cuarto. Entonces. Cuando yo veo a esa gente. Y cosas. Jugando su ajedrez. Tratando de menopreciar a uno. Tratando de que le ponía a uno. Hablando. Haciendo comentarios. Haciendo referencia. Que yo. Copié. O me inspiré. En cosas que ellos. Comenzaron a hacer. Yo siento. La tentación. De responderle. Yo siento. Esa tentación. Yo siento. Esa tentación. Pero que. Que. Que orden recibí yo. De parte del señor. No compita con nadie. No peleé con nadie. Y que enrede. Y que dimi direte. Y que. Eso que yo hacía antes. Y que con el Goldie. Y que el Goldie me mandaba un video. Y yo le mandaba otro. Eso se acabó ya. En mi vida. Se acabó. Se acabó. En algún momento. Puedo aclarar una situación. De ese ruido. Que ellos quieren crear. Y que van a querer crear. Porque ahora. Ahora no. Ahora no me están mencionando. Ahora nada más lo hacen. De que de forma indirecta. De que de forma indirecta. Pero esto no se va a detener. Y va a llegar un momento. Donde va a ser inevitable. Y así como Moisebel. Que lo agarraron. Y lo. Y lo. Y lo hicieron. Le hicieron de todo. Señores. Era cada semana. Había. Había un contenido. Dedicado a Moisebel. Y acabaron con él. La gente no sabe. Por qué yo defiendo. Tanto a Moisebel. No es que yo estoy. De acuerdo. Teológicamente. Con todo lo que. Pone Moisebel. O todas las cosas. Que hace Moisebel. Pero no. No lo estoy yo con piña. Que es uno de mis mejores amigos. Y es uno de mis maestros. No lo voy a estar. Como. Con Moisebel. La única razón. Por la que yo. Mueldo gente. Por Moisebel. Y lo defiendo. A ese. Joven. A ese señor. A ese hombre de Dios. Es porque Moisebel. Es de la poca gente. Que son sanas. En este ambiente. La mayoría. Quieren privar en gángster. Y en diques. En mafiosos. Y diques. Que si yo que. Dicen que ellos son los que más saben. Los más estratégicos. Los más que si yo que. Los que controlan el juego. Moisebel. Es sano. De corazón. Moisebel. Es un tipo. Que tiene un corazón. Sano. Y a mí me molesta ver. Que por lo que él está logrando. La gente lo quiera. Lo quiera pisotear. Y por eso yo lo defiendo. Es por eso que yo defiendo a Moisebel. Y también. Yo no tengo. Para mí eso es absurdo. Eso de que usted piense. Dice que. Que comparó al Espíritu Santo. Para mí. Eso no tuvo mal. Para mí. Desde mi juicio. Yo respeto que de su juicio. Tal vez usted entienda que sí. Desde mi juicio. Lo que hizo Moisebel. No estuvo mal. Eso es una. No estuvo mal. Yo he visto cosas peores. Cosas que de verdad están mal. Por ejemplo. Que cosa verdaderamente está mal. Que un pastor independientemente tenga un problema. Con su temperamento. Te amenace de muerte. Y que te voy a mandar a matar. Como un pastor le amenaza a un ser humano. Y que te voy a mandar a sacar los dientes. Hay un video de un pastor amenazándome. Diciendo. Él no sabe que ese video está. Pero yo lo vi el video. Él fue un programa. Lo entrevistaron. Le hicieron una pregunta sobre mí. En el aire. Él se manejó. Y él no sabía. Que las cámaras se quedaron grabando. Cuando se acabó. Cuando di que. Di que. Di que ya. Cortamos. Las cámaras todavía estaban grabando. Y él se despocritó. Se despocritó. Fue él. Fluyó. Porque él tiene un tema de carácter. Y cuando yo lo vi. El video. Y yo vi lo que él dijo. Yo sabiendo. Cómo es él. Yo dije. No. Es que él tiene un tema de carácter. Y le dije a la persona. Chancealo. No, no, no. El tipo de lo bueno. No, no, no. No te preocupes. No. Yo no creo que él haga eso. Son cuestiones. No, 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 no. Ahora. Si mañana a mí me pasa. Cualquier cosa. Y yo dije que me desaparezco. Y me pasó. Dije un asunto. Ese video puede aparecer por ahí. Y se le puede pegar ese bolazo. A ese supuesto patrón. Que quiere privar en Scarface. En Al Capone. En Raymond Reddington. Que quiere desaparecer gente y vaina. Que quiere sacar dientes y cuestiones. Entonces. Cuando yo veo eso. Aún viendo eso. Digo. No, no. El tipo de lo bueno. El tipo de esto. Aquello. Lo otro. Ahora que yo estoy viendo esto. De nuevo. Veo con la gente que se junta. La gente que tiene cerca. Y cosas, brother. No, no. Yo no voy para allá. Yo perdí mucho tiempo. Con gente. Que no eran como yo. Yo no puedo estar cerca. De gente que no soy como yo. Que no son como yo. ¿Cómo así? Yo recuerdo. Una gente que venía aquí a mi casa. Frecuentemente. Yo vivo solo. Esa persona venía. Es amigo mío. O era amigo mío. Y yo lo. Yo lo quiero mucho. Tal día de hoy lo quiero mucho todavía. Y yo lo servía. Aún siendo el amigo mío. Ni el amigo de confianza. De que nos ofendemos. No podemos decir mala palabra. Porque tenemos ese nivel de confianza. Yo le servía. Mientras él estaba en mi casa. Yo le preparaba comida. Y se la daba. Tú quieres un vaso de agua. Yo te lo llevo. Yo te servía. Porque así soy yo. Soy un tipo que maneja eso. Yo. Yo soy así. Y un día él me dice. Loco. ¿Por qué tú harías así conmigo? Yo soy amigo tuyo. Y le dije. No loco. Porque tú harías lo mismo por mí. Y él. Que es una persona muy sincera. Me dijo. No loco. Yo no haría lo mismo por ti. Si yo. Si tuviera en mi casa. Yo no haría todo eso por ti. Y yo entendí. Que en una etapa de mi vida. Yo andé demasiado con gente. Que no son como yo. Con gente. De la cual yo me alegraba. Cuando yo lograba algo. Pero cuando yo lograba algo. Ellos se sentían amenazados. Entonces con gente así. Yo no puedo andar. Y a ese grupo. Ese coro de gente. Yo lo dejé de seguir. ¿Por qué? O me le estoy moviendo. Definitivamente. ¿Por qué? Porque no quiero esa tentación. Yo recibí una orden de Dios. No compita con nadie. No te pongas fronteal. Y a Mengano. A Penecejo. Dí que es lo número tuyo. Yo voy a hacer la obra. Yo me imagino. Porque como muchos de ellos. Compran Vivo. Y compran gente. Para que se les conecten los en vivo. Hasta en Instagram. Que tú lo ves. Que hasta tienen que cerrar los comentarios. Porque. Como lo que tienen son como 16 gente. En Instagram. Y aparecen 400 o 600 gente. En el live. No va a corresponder. La cantidad de comentarios. Con la gente que aparecen en el live. ¿Me entiendes? Son gente que hacen eso. Que compran. Que compran. Presencia. En los en vivo. Y todo eso. Ellos tienen que estar rebocando. Y pasándole el escáner a mi canal. Y viendo. Vean acá. Esos views tienen que ser de mentiras. No puede ser. Porque así somos los dominicanos. Señores. Somos. Los del dominicano. Tienen una maldición. El dominicano no la sabe dar. Se le hace difícil. Y dala. Decir. La tiene. Este pana. Se nos hace difícil eso. Como dominicanos. Tenemos que aprender a pelear con eso. Y a vencer eso. Yo me imagino que ellos están escaneando. Y buscando. Vean acá. Eso tienen que ser views de mentiras. Vamos. Vamos a ver. Y cuando el escáner le tire ese verde. Ay mi madre. Pues son de verdad. Ay. Pero son orgánicos. La gloria de Dios. Mi gente. La gloria de Dios. ¿Sabes por qué? Yo. Yo no puedo competir con ustedes. No porque no quiera. No porque no pueda. Es porque mi posición era mismo. No es de pelear. Mi posición era mismo. De mantenerme rendido a Dios. Rendido a Dios. Rendido a la voluntad de mi Dios. Yo voy a hacer lo que. Lo que él diga. Y cuando llegue. Cuando yo tenga una postura. Donde yo pueda competir. No voy a necesitar competir. Dios mismo se va a encargar de mis enemigos. No voy a necesitar competir. Eso. Me lo comunicó. Él a mí. Entonces yo lo voy a obedecer. No voy a competir con ustedes. Aquí estoy para colaborar. Para hacer cosas épicas. Como lo que hice con redimido. Lo haremos con otras personas. Espero poder involucrar a otros creadores. Que tengan esa buena voluntad. No gente. Di que feliz o esto. Me siento mal. Quiero hacer. No, no, no. Gente así no. Tengo un encargel bacanísimo para eso. Porque tengo mi vida entera lidiando con gente así. ¿Me entiendes? Entonces no vamos a entrar en esa dinámica. Ni en ese juego. Ni en esa batalla. No vamos a entrar en eso. Entonces. Ese coro de Gantel. Sigan siendo su Gantel. Sigan haciendo todo lo que ustedes hacen. Matándose entre ustedes mismos. Son enemigos a muerte entre ustedes mismos. Entre ustedes mismos toditos compilan. Prenden la cámara y aquí toditos somos hermanos. Sigan en esa dinámica. Sigan ahí. Ustedes son durísimos. Van a hacer cosas maravillosas para Dios. Como le están haciendo. Son talentosos. Son buenos creadores. Pero aquí no estamos de que para estar peleando con ustedes. En el momento en que yo tenga que aclarar alguna cosa. Como esa gente que dicen de que yo le copié picante pero edificante a ellos. Cuando ellos no han sido de inspiración para mí. Para nada. Porque en el momento en el que yo. No voy a decir eso. Está bien. No voy a decir eso. Pero eso es lo único que quiero aclarar como fact. Como un hecho. Como un hecho. Como un hecho. Quieren levantarse contra mí. Quieren mandarme a reportar el canal. Quieren hacer cosas. Para que yo no crezca. Háganla. Ustedes dan para eso y más. Cuando yo comencé este camino. En enero. Yo estaba consciente de que este tipo de cosas iban a pasar. Ahora. Les voy a decir como. Como le dijo Dios a Saulo de Tarso. Cuidado de dar cosas contra el aguijón. Porque usted está atacando a una gente que no está de pie. Yo no estoy de pie. Yo estoy rendido ante Dios. Yo estoy doblado ante la presencia de él. Y su presencia me cubre. Todo lo que tú me tires. Le cae a él. Cuidado. Si tú estás dando cosas contra el aguijón. Cuidado. Porque aquí yo lo que estoy tratando es de obedecer a Dios. Por eso. No hay. Contenido de que. Respuesta letal para fulano. No eso no existe aquí ya. Ese tipo de contenido no lo tenemos. Ya. Por lo menos de parte mía. ¿Entiendes? Eso no existe. Entramos al tema. Entramos al tema de hoy. Es un tema que. Que hay que hablarlo. Independientemente hay que hablarlo. Independientemente de lo que sea. Hay que hablarlo. Porque en el día de ayer. En el día de ayer. 8 de abril. Lunes 8 de abril. Fue un día histórico. Yo recuerdo en el 1998. Yo era apenas un niño. ¿Cuánto yo tenía en el 98? Yo nací en el 93. En el 98 yo tenía cuánto. No me acuerdo. ¿93? ¿Cinco años? ¿Cinco años? No. Sí. Huacalito. El Huacalito. Era un edificio de. De oficinas gubernamentales. Eso. Todavía está ahí. Y como era un edificio de oficinas gubernamentales. No se podía ir la luz ahí. Entonces. Como en nuestro país se iba mucho la luz. Había una planta grande. Industrial. Ahí. Como me acuerdo. Tiene un tubo grande. Esa planta. Y cuando se iba la luz. Esa planta. Tiraba ese humazo. Y se llenaba toda nuestra casa. Ese humo negro. Que salía. Mami. Mami que está viendo. Tiene que acordarse de eso. Y yo recuerdo. Que frente. A esa planta. Donde estaba. El escape. De esa planta. El tubo. Que escapaba. Ese humo negro. Ahí yo me paré. Junto a los niños del barrio. Y miramos así. Ese eclipse. Solar. Y yo me acuerdo. Así. Todo se eclipsó. Una locura. Fue una experiencia muy bonita. Recuerdo. Pero. Yo tal vez no tenía. La edad. Para entender. El significado. De un evento como ese. Pero. Ahora. Tú te sientas a estudiar. Los cambios sociales. Que han habido. Que pasaron. En ese momento. Luego de esa fecha. Luego de ahí. Llegó el milenio. El cambio de milenio. Entró el año 2000. Yo recuerdo. Que había. O sea. Eso era una algarabía. En el mundo entero. Viene el año 2000. Viene el año. Me acuerdo. Don Francisco. Hizo un programa. Larguísimo. Como de ocho horas. Para recibir. El milenio. Que era. El año 2000. Cuando entramos. Entramos a la década de los 2000. Me acuerdo perfectamente. Obviamente. Había muchísimo miedo. Teníamos muchísimo miedo. Porque entendíamos. Que después del año 2000. Dije que se iba a acabar el mundo. Señores. Y ya. Vamos por 24 años. Después del 2000. Y no ha pasado nada. Pero si. Cada vez que vienen. Estos fenómenos. Nosotros no podemos ignorar. Por más teólogo que queramos ser. Que hay una incidencia. De los astros. Yo no. Te voy a hablar de que de horócopos. Yo honestamente. No soy muy partidario. De ese tema. De que. Del horócopo. Soy pisi. Soy aria. Soy que si yo que. Yo no soy muy. Partidario de eso. Porque independientemente. De lo. De lo certero. Que eso pueda ser. Porque le digo. Si le digo. Saludo para. La rabina. Dayana. Pocas personas. Me han. Me han descifrado. Con tanta exactitud. Como. Como ella. Y ella. Ella lo que. Lo que trabaja con eso. De. De astrología. Y todo eso. Pocas. Yo conozco poca gente. Que me han descifrado. Así que. Que conozcan como yo soy. Literal. Otra cosa que yo. Normalmente no muestro. Ella lo maneja. Y es porque. Supuestamente. Según. Mi signo. Y que si yo. Que bueno. Yo honestamente. Le estoy siendo honesto. Yo no. A mí no me gusta. Hincar mucho en eso. Yo entiendo que lo relevante. No es. El signo que tú seas. Sino el Dios que tú conociste. Si tú conociste al Dios de Israel. Ser Israel. Es que. Aunque los astros. Tengan un pronóstico. Sobre mí. Sobre mi vida. Lo que se va a cumplir en mi vida. Es la voluntad de Dios. Y si Dios dijo. Que yo lo que voy a hacer. Otra cosa. Eso es lo que va a pasar. Va a pasar mi vida. Lo que Dios dice. Eso es lo que yo creo. Yo me aferro a eso. Es mi fe. Pero. En la misma Biblia. No podemos. Ignorar. Que fenómenos. Astrológicos. Inciden. En momentos cruciales. De la humanidad. Fenómenos. Astrológicos. Inciden. De forma muy significativa. En eventos. De la humanidad. Y el. 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 El caso. Más básico. Que tenemos de eso. Es el nacimiento. Del Mesías de Dios. O sea. Lo que pudo dirigir. A esos astrólogos. Que no eran magos. Porque la magia. O la hechicería. Está prohibida. Por Dios. Entonces. En la reina verdad. Te ponen mago. Y tú no dicen. Tú ni te preguntas. ¿Por qué? Porque venimos de esa generación. Que no se hacen preguntas. ¿Cómo que? ¿Cómo que magos? Si la hechicería. Es una práctica. Condenada por Dios. No. No eran exactamente magos. Eran personas que estudiaban. El comportamiento de los astros. Y que entendían. Que según el comportamiento. De los astros. Ese día. Iba a nacer. El Mesías de Dios. Y que los astros. Indicaban. En qué lugar iba a estar. No se sabe. De qué nacionalidad. Eran esa gente. Pero esa gente. No eran de Jerusalén. No eran judíos. Esa gente venían de lejos. Y posiblemente. Hay personas que manejan. Mejor esta información. Le vamos a agradecer. Los comentarios. Que nos aclaren. Mejor un poquito esto. Pero. Es tan esencial. Ese tema. De los astros. Que. Hubieron personas. Que pudieron. Conocer. El lugar. Y el momento. Del nacimiento del Mesías. Gracias. A fenómenos. Astrológicos. Y es por eso. Que tenemos que. Tratar de. Visualizar. Y entender. Desde un plano espiritual. Qué incidencia. Puede tener. Este fenómeno. Del eclipse. En la sociedad. Previo. Al eclipse. Caos. Un terremoto. Por aquí. Otro terremoto. Por allá. Un montón. De cosas. Cosas. Aparentemente. El. El designio. Que nos está dejando. Este fenómeno. Astronómico. Es que. Es que no es positivo. El. El. El augurio. No es positivo. Por lo menos. En el sentido. De que no son cosas agradables. Las que van a pasar. También escuché. Estaba conversando con mi mamá. En el otro día. Y mami decía. Que va a pasar como un cometa. Acerca de nosotros. Que si pasa. De que. De que dos kilómetros. Un poquito más para acá. La gravedad de la tierra. Lo puede. Jalapan de nosotros. Y de que como los dinosaurios. De que nos desaparecieron. Yo no creo mucho. Tampoco. En esas cosas. Porque. La mayoría de esos discursos. De que de cometa. Y de cuestiones. Son. Gente. Familia. Que tratan de poner miedo. En nosotros. Entiendes. Para. Para. Dinamizar. La economía. Muchísimas cosas. Yo tengo. Mis teorías. Sobre eso. Pero. Lo que no podemos. Negar. Ni siquiera la luz de la biblia. Es que hay una incidencia. De los. Incluso. El hombre bíblico. Pensaba. Que. Que. Habían. Espíritus. Que poseían. Cuerpos. Según el estado de la luna. Según el estado que tenía la luna. Habían espíritus. Que poseían cuerpos. A causa de. 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 De ciertas posiciones. De la luna. Y todo. Todas esas cosas. Así que tenemos que reflexionar. Es algo que. Te lo hablo yo por aquí. Porque difícilmente. Tus pastores. El domingo. Se sienten. Hablarte de esto. Pero te lo digo yo por aquí. Ciertamente. Hay una incidencia. Espiritual. Dicen las personas. Que bregan con. Espiritualidad. General. Sin. Que no tienen una línea. X. Que son a veces. Tenida por locos. O por personas. Un poquito. Raros. Por las conclusiones. A las que llegan. Que este tema. Del. Del. Del eclipse. Está. De alguna forma. Relacionado. A rituales. A rituales. A rituales satánicos. Literalmente. Y que se aprovechan. Este tipo. De eventos. Para de alguna forma. Activar portales. Que. 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 Le den acceso. Y le den libertad. A entidades espirituales. Malignas. A esta realidad. Se usa. Ese. Ese tipo de eventos. Para. Para darle apertura. A seres. Espirituales. Que. Que se mueven. En otra frecuencia. Diferente. Por ejemplo. Yo estoy consciente. Ya está. Me engrifé ahí. Dios mío. Yo estoy consciente. Que ahora mismo. En este lugar. Donde yo estoy aquí. Hay seres. Que yo no puedo ver. Yo estoy consciente de eso. Va a ser que como no estamos. En la misma. Yo no los puedo visualizar. Pero hay seres que. Hay entidades. Que están aquí. Ahora mismo. ¿Me entiendes? Pueden ser buenas. Pueden ser malas. Aaron. ¿Y qué es lo que tú estás hablando? Está raro eso que tú estás hablando. Espérate. 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 El hecho de yo tener toda mi confianza puesta en Dios. Ya nada más eso. Me da. Le da legalidad a una entidad espiritual. Para que esté cerca de mí todo el tiempo. La Biblia dice. Que el ángel de Jehová. Acampa alrededor de los que le temen. Y los defiende. Yo me pregunto. ¿Y de qué me defiende el ángel de Jehová? ¿Y de qué me defiende el ángel de Jehová? ¿De qué me choque un carro? Ven acá. Pero yo no lo veo al ángel de Jehová. Yo sí veo al carro. Puede ser que ese carro que posiblemente trata de chocarme. También está siendo. Influenciado por otra entidad espiritual. Y el ángel de Jehová. Desde. Desde esa. Realidad paralela a esta. Que de alguna forma está conectada con esta. Y que no. Yo no la puedo percibir. Porque yo estoy en una frecuencia. Y él está en otra frecuencia. Puede ser. Que el ángel desde ahí. Es que me está librando de algo. Que viene un mal hacia mí. Y yo no lo puedo ver. Pero el ángel lo puede ver. Y él trata de librarme. Entonces. No parece tan loco lo que estoy diciendo. Si lo veo desde ahí. No sé si me doy a entender con lo que estoy diciendo. Entonces ciertamente. Hay entidades espirituales que yo no puedo ver. Que yo no puedo. Percibir con mis sentidos humanos. Pero tengo que ser conciencia de que. De que. De que afecta mi realidad. Y este. Esto es. Lo que he escuchado de forma más frecuente. Y es por eso. Que el augurio principal. De todo este tema del eclipse. Es caos. Se habla de caos. De que vienen. Momentos caóticos. Para la humanidad. Vienen momentos caóticos. Para todos nosotros. Para. Viene caos. Ese es. Ese es el augurio. Ese es el designio. Van a suceder eventos caóticos. En diferentes partes del mundo. Tragedia. Cosas. Horrendas. Se esperan. Ver. No. Y hay que estar consciente de eso. Sí. Miren. Independientemente. Por más especulativo que eso parezca. Si nosotros verdaderamente somos la iglesia de Dios. Tenemos que estar pendiente a eso. No podemos. No podemos ignorarlo. No podemos. No podemos ignorarlo eso. No podemos. No podemos ignorar cosas como. De que ya no. Que eso es. Es que lo que pasa es que teológicamente. Que Juan Calvino. Que. Que tú sabes que. Que Elena de Guay. Que. Que si yo. Que si. Que. Que. Santo Tomás de Aquino. Que. Que. Suélteme en banda con toda esa vaina. Hermano. Estamos viviendo una realidad ahora mismo. Ahora mismo. Ahora mismo. No varón. Que esa vaina. Eso. Eso. Es una vaina metafísica. Que si yo. Que la sangre de Cristo. Metafísica. La sangre de Cristo. Algo que trasciende esta realidad física. Entonces yo creo que es un tiempo para que. Como personas que consideran al Dios de Israel. Lo digo porque yo sé que no todos conocen al Dios de Israel. No todos conocen al Dios del que hablan y que profesan. Mucha gente que no lo conoce realmente. Pero si tú tienes temor de Dios. Es un tiempo crucial para nosotros. Tiempo de que. De buscar a Dios. Es tiempo de buscar a Dios. Varón. Yo estoy buscando a Dios. Estoy metido en la iglesia 24-7. Estoy prendido. Estoy prendido. Varón. Estoy bajo una llama. Tengo una gloria terrible encima. Ministro. ¿Qué es lo que tú estás buscando a Dios, loco? Varón. Estamos prendidos en el ministerio. La agenda está llena. Estamos metidos con Dios. Estamos en el monte. Metidos en la candela. Ándale. Busquemos a Dios, familia. Busquemos a Dios. Sí. Dios está en la iglesia. Pero no han vendido de que solamente Él está ahí. Eso no es verdad. Eso no es verdad. Es posible. Dios está en todos lugares. Pero es posible que así como Dios no se puede manifestar en una discoteca. Porque ahí no se le honra. Eso mismo está pasando en muchas de las iglesias. De las mal llamadas iglesias. Son templos. Son estructuras. Parte de una industria religiosa. Que acumula el poder. Pero bueno. No vamos a hablar de eso por ahora. Todavía no vamos a profundizar en eso. Pero sí creo que hay que buscar a Dios. ¿Por qué hay que buscar a Dios? Porque. Porque la palabra de Dios es real. Sus promesas son reales. Y dice uno de los textos que a mí más me gusta. Yo. Más disfruto. Si no me acuerdo. El Salmo 35. O 36. El 34 creo que no es el 34. Es el que es el verso 10. Que dice que los leoncillos. Que pasan hambre. Padecen hambre. Que aún los leoncillos padecen hambre. Pero los que buscan a Jehová. Los que buscan al Señor. Los que buscan a Dios. No tendrán falta de ningún bien. Independientemente el caos. Que pueda venir sobre la tierra. Independientemente el caos. Que pueda. Venir. Sobre la humanidad. Yo tengo que estar convencido. De que si yo estoy buscando a Dios. No me hará falta ningún bien. Ahora el que conoce ese bien es Dios. Por eso yo debo de ser agradecido. Con todo lo que Él permite. Que llegue a mi vida. Porque Él es el que conoce ese bien. Yo te recomendaría. Que en los próximos días. Te arregle con cualquier familiar tuyo. Que tú hayas tenido diferencia. Tu papá. Tu mamá. Tu hermana. Un tío. Un primo. Una prima. Una tía. Arréglate con tu familia. Con cualquier ser querido tuyo. No tenga diferencia con nadie. Porque es posible que la humanidad esté sufriendo unos cambios muy drásticos. Y normalmente cuando la humanidad sufre cambios drásticos. Es a través del dolor. El dolor es el que nos enseña. Nosotros no hemos percibido. Siéntate a pensar. Unos minutos. Unos minuticos. Siéntate a pensar. Cómo tú eras antes de la pandemia. Y cómo tú eras ahora después de la pandemia. Lo diferente que somos, bro. El cambio. Y lo rápido que cambiamos. El evento de la pandemia nos cambió como humanidad. Nos cambió. Como seres humanos. Nos cambió literalmente. Eso va a seguir pasando. Porque ya Cristo viene. Ya Cristo viene. Mi gente. Ya Cristo viene. A instaurar un reino de reyes y sacerdotes. Ya Cristo viene. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Y si algo es verdad. Si algo es verdad. Es que la humanidad tiene que estar preparada. Para ese advenimiento del Mesías. Eso es verdad. Eso es verdad. Lo usaron para manipular. Muchísimo. Pero es verdad. Se llama disidencia. Cuando yo uso una verdad. Y la vuelvo en algo que no es verdad. Para manipular. Se llama disidencia. Crear disidencia. Y eso ha pasado mucho con las verdades de nuestro Maestro. Y nuestro Señor Jesús. Familia. Busquemos a Dios. ¿Cómo así buscar a Dios Félix? Sí. Vamos para la iglesia. Vamos a escuchar la adoración. Vamos a escuchar la prédica. Pero cuando yo salga de ahí. Ahí es que de verdad yo tengo que buscarlo. Déjame ver a Dios en la cara de mis enemigos. Dios. Tiene que haber algo de Dios en ellos. Porque hasta Dios lo puso a ellos ahí. Para que yo pueda crecer en este momento de mi vida. Déjame encontrar a Dios en eso que me fatiga y me castiga. Diariamente en mi trabajo. En eso que me deprime. En eso que me estresa. Yo quiero encontrarlo. Porque posiblemente cuando yo encuentre a Dios en eso. Ya deje de ser un problema para mí. Ya no me estrese. Déjame buscar a Dios en la vida. Esa para mí. Es uno de los castigos más grandes que no han dado las religiones. Que han tratado de secuestrar a Dios en sus cultos. Y no nos quieren permitir disfrutar de Dios en la vida. Y es por eso que yo siento a Dios cuando me estoy comiendo una comida con una persona que yo aprecio. Yo siento a Dios cuando tengo una conversación con mi padre. Yo sentí a Dios ayer cuando estaba con mi madre sentado en la mesa. Y estábamos conversando. Retomando y recordando cosas de mi niñez. Muchísimas cosas. Yo siento. Yo veo a Dios ahí. Pero yo también veo a Dios cuando vienen adversidades a mi vida. Y yo aprendo a disfrutar esto porque al final del día el gozo no está en el logro. El gozo está en el proceso. El logro es un momento. Compré ese carro. Ya. Compré esa casa. Ya. Alcancé tal cosa. Ya. Le digo la verdad. El viernes cuando salió la entrevista. Una hora después que salió la entrevista. Antes de salir la entrevista estaba ansioso yo por tirar la entrevista con el líder. El redimido. Yo estaba ansioso. Cuando salió la entrevista me inundó un vacío. Y dije ya. Ya. Ya lo hice. Ya. Lo hice. Ya. Ya. No le di mucho tiempo ese vacío porque ese vacío yo lo conozco. Lo conozco de un momento donde yo no tenía nada de dinero. Y comencé a conseguir mucho dinero. A tal punto que le falté el respeto al dinero literalmente. Conseguí muchísimo cuarto. Y aprendí de eso. ¿Me entiendes? Entonces me di cuenta que lo divertido y lo que se disfruta. No es guau. El logro. La entrevista con redimido. No es el proceso. Es llamarlo el martes. Y que el tipo te diga. Varón. Venga el próximo martes porque si no la agenda se me complica. Y ya tengo que hablar con Dalí. Si tenemos que ver. Y yo le diga. Varón. Oye. Yo sin. Sin nada arreglado. Sin nada arreglado. Yo decirle. Varón. Nos vemos allá el martes. Tranquilo. Nos vemos allá el martes. Y grabamos tal día. No se preocupe. Hablamos allá. Está bien. Varón. Ya usted sabe. Y el próximo mensaje. Es el lunes. Un día antes de arrancar para allá. Mandándole el vuelo. Mire. Ese es mi vuelo. Yo llevo a tal hora. Ya usted sabe. Uh. Papá. Ah. Varón. ¿Y quién lo va a recoger? ¿Cómo lo va a hacer? No. Lo vamos a hacer así. Ta 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 ta. Y mañana nos vemos en el hotel. Ah. Pues está bien. Este es el hotel. Este es la reserva. Este es la vaina. ¿Me entiendes? Lo lindo fue ese proceso. De buscar la forma. Y buscar los medios. Para hacer eso posible. Me lo disfruté como tú no te imaginas. Mano. Esa dificultad. Eso. Esa es la vida. Para eso que estamos aquí. Para experimentar eso. Porque de donde viene nuestra alma. De donde nuestra alma viene. No hay nada de esto. No hay dificultad. Porque que viene de Dios. Y no hay. No hay esta batalla. No hay este. No hay proceso. Entonces. Tu predicador. Que me está diciendo. Que se acabó tu proceso. Cambia tu temporada. Yaño. Te iba a decir una mala palabra. Perdóname señor. Pero váyase de ahí hermano. Déjeme disfrutar mi proceso. Y aprender de él. Que cuando lo termine. Y consigue el logro. Me voy a disfrutar el logro. Un ratico. Y quiero otro proceso. Quiero seguir aprendiendo. Quiero seguir divirtiéndome. Estoy jugando el juego. Y es que tú no lo estás sintiendo. En el día de hoy. Yo siento una gloria terrible. En el día de hoy. Si tú me escuchas atentamente. Te voy a dar cuenta. Que la mayoría de la gente. Que te está predicando. Y motivando. Esta vaina. Lo que te está metiendo. Es mucha pupú. En la cabeza. Mucha. Mucha. Mucha pupú. En la cabeza. ¿Entiendes? Yo disfruto. Yo estoy aprendiendo. Aquí. Al final. Eso es lo que vale. Aprendiendo. Yo estoy aprendiendo. Aprendiendo. Recibiendo. Conquisto. Logro cosas. Venzo la ansiedad. Venzo el estrés. Venzo tal cosa. Vienen otras cosas. Está bien. Venzo los problemas económicos. Venzo qué sé yo qué. Ya. El dinero no es un problema en mi vida. Entonces yo comienzo. Mira. Cuando el dinero deja. Es un problema en tu vida. Entonces tú comienzas a ver. Los verdaderos problemas de la vida. Porque no han hecho creer. Que los problemas son. De que falta de cuartos. Cuando tú tengas cuartos. De verdad. Entonces tú te vas a dar cuenta. De que. De que. Los problemas de la vida. Son más. Son más allá. De que. De que. De que. De que. No puedo pagar mi casa. No puedo pagar mi carro. Te vas a dar cuenta. Te vas a dar cuenta de eso. Una bendición de Dios. Lindísima la vida. Hermosa es la vida. Una experiencia. Increíble. Hay que vivirla. Hay que disfrutársela. Intensamente. Al máximo. No hay tiempo. Para estar ahí que trite hermano. Trite. No. Aún. Cuando pasan cosas negativas. Uno aprende a disfrutar de esas cosas negativas. Y en la amargura. A entrar. Entra en esa amargura. Experiméntala. Siéntela. La tristeza. Siéntela. 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 Y disfrútala también. Que eso es. Tú estás vivo. Eso le pasa a lo que estamos vivos. Y lo que estamos vivos. Estamos bacanos. Estamos bien. Estás vivos. Es una bendición. Mi gente. Y el día que ya. Se nos vence el tiempo. Y ya no nos. Estoque. Ya no nos toque. Estar en. En la tierra de los vivientes. Como decía David. Pues con gozo. Recibimos la muerte. Le damos un abrazo. Le agradecemos. Le agradecemos por el tiempo. Que nos permite estar aquí. Y tenemos un nuevo comienzo. Más allá de la muerte. Gracias a los méritos. De Jesús. Amén. Esto es Dame luz familia. Aprovecha este tiempo para buscar a Dios. Aprenda a buscar a Dios. Dios está en todos los lados señores. Lo que pasa es que Él se manifiesta donde se les reconoce. Donde se le teme. Esa es una de las interpretaciones de la palabra temor. De temer a Dios. Es reconocer que Él está aquí. Dios está aquí. Yo estoy debajo de su grandeza. Eso es parte de vivir para Dios. Dios te bendiga mucho. Suscríbete a este canal. Mantente activo a todo este contenido. Esto es Dame luz. Y esperen más contenidos épicos aquí en nuestro canal. Muchas bendiciones. Les mando un abrazo fuerte. Bendición. 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 Bendición.